Otro de los lugares que también están en construcción es la Laguna Arguello y allí había una escuela de fútbol en Resistencia, la cual fue desalojada el día de hoy. La municipalidad la demolió porque usurpaba la Laguna Arguello. Estas instalaciones fue de una escuela de fútbol, la cual fue demolida en la mañana de este miércoles por parte del municipio de Resistencia. La cancha usurpaba parte de la Laguna Arguello. Si bien estaba destinada a competiciones de fútbol o juntadas con amigos para jugar un picado, la cancha no estaba autorizada y el lugar es un espacio público. Las actividades en la Laguna Arguello tenían impedimentos a causa de la presencia del espacio deportivo. Desalojaron la escuela de fútbol en Resistencia porque usurpaba la Laguna Arguello. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Seguro Pobre Pruipo. Gracias por ver el video